¡Hola Youtube! Soy Kirsa y estoy aquí continuando con la campaña en ROM 2, en el IVA de las Puertas con Cartago. Creo que este es Magón, este es Magón, ¿vale? Vamos a aniquilar a estas fuerzas MAURI, que está aquí en su último asentamiento. Tiene un ejército bastante largo, bastante bueno. La verdad me gusta, tiene su bien. Muchos jabalineros. No sé si salen al campo abierto o no, si no salen van a morir. Y si salen seguramente también, pero con menos bajas. Así que vamos a luchar, vamos a ver ellos. Vale, pues ya estamos aquí. Parece que no ha salido el campo de batalla, lo que es positivo, porque sus jabalineros crean menos efecto. Y parece que está lloviendo. Lo que... Me gusta. Un poco de polémico de diario, pero como si no me pongo explosivo, ya va bien. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Aquí voy a ir movilizando diversos grupos. Para atacar. Atacar por diversos espacios. Creo que va a ser lo mejor. Un grupo aquí, que vaya por aquí. Otro grupo que vaya por aquí. Un par de oplitas que se infiltren por aquí. Y después aquí crearemos un buen centro. Con estos hombres. Jabalineros a full de power aquí. Artillería. Que si hay... Como hay tantos hombres, va a ser presente. Útil a aniquilarla. Caballera aquí. Y el general aquí. ¡Go! Vienen refuerzos enemigos. Vienen refuerzos enemigos. Me da igual. Soprano me interesa destruir sus carros. Porque... Pueden ser bastante peligrosos. Si... Quedan muertos por el combate. Así que voy a ir moviendo para adelante. Mi compañería atacaré a estos hombres. Si van por aquí. Que van a desembarcar rápido. Y yo... Me los voy a destrozar. Estos carros no sé qué hacen. Pasearse por aquí. Espero que no les dé por atacar a mis hombres. Tengo situados por aquí. Porque podría ser bastante negativo. El resultado para mis hombres. Y bastantes, bastantes. Aquí, elefantes. Los hombres aquí. Los hombres aquí. Estos hombres aquí. Los hombres aquí. Estos hombres aquí de momento. Sí, bueno. Era bastante lógico, ¿no? Exterminar a esta gente. No hace falta órdenes más precisas. No hace falta. Ah... No hace falta. No hace falta. Voy a poner a todo este grupo. aquí a estos hombres caballero ir a guardar aquí porque no quiero que llamara la atención de toda esta gente de momento aún no y los espantes nos mantienen en reserva aquí espero que esta gente sea tan tonta de dar toda la vuelta y llegar hasta aquí que no desembarquen aquí me podían pillar todo mi flanco y no quiero no me haría especial ilusión vamos a empezar a bombardear los carros y como están bastante juntos espero que estuvié bastante de ellos porque con estas oh, se han dado cuenta están empezando a moverse si cargan contra mi lo bueno es que tengo las picas solo puede salar bastante ah, si me gusta carros destruidos es lo que quiero ver ¿cuántas bajas? 7 son 3 carros menos creo destazando venga esto es de aquí como es tan difícil ¿qué es esta gente? lanceros del desierto son honderos al problema que tienen la ventaja de las de la distancia 17 16 y 18 aún no hay muchas bajas aún se me está disparando ya no con mucha fortuna pero me está disparando 14 14 14 y 16 bien, bien lentamente van muriendo y estos carros son muy peligrosos son 3 unidades más así que a ver si los acabo de exterminar ya del todo vamos a dejarlo suficientemente tocados para que huyan rápidamente vamos a estar muy separados estos carros son japlineros y están muy separados pero estos de aquí están conmocionados han perdido casi la mitad si podemos tanto lento el mano está bastante picado les debe costar honderos 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 joyería batería noble jardineros honderos si se embarcan aquí que es donde se muevan es a embarcar aquí algunos y aquí otros los podemos destrozar bastante fácil en cuanto bajan excepto hay batería noble inhumida que va a ser bastante difícil bien unos carros ya han huido creo que no vayan a huir atrás de mis tropas pero ya han huido vamos a ver lo siguiente están todos conmocionados otra que ha huido solamente queda una ah claro les he tirado jabalinas si los he destrozado cosas que pasan que muerte no más penosa vamos a ver la de estos hombres que vienen aquí que creen que van a huir pero les cae un duvido jabalinas mira esto mira vamos a ser salvados de aquí el resto ha muerto bastante he tenido sufrimiento la verdad vale ahora dicho esto a por ellos no dejéis a nadie comida vamos a empezar a moverlo a saco a por ellos eso es la gente por entrenar de mala manera o sea quiero todos muertos esta niña va a desaparecer dentro de breves instantes ¿qué haces? la gente está loca mejor para mí se lo han replanteado y ahora van para otro lado parece cuando muera que va a visit vamos a licerar a esta gente de repente estamos nos quiero acercar mucho porque siempre hay riesgo de que ya dan media vuelta no se aclaran no se aclaran no tienen claro que hacer con su vida mala sorpresa me encuentro aquí al personal por detrás esto que son lanzeros de leva intentaremos la media vuelta esta gente vamos a atacar aquí con fuerza y estos hombres voy a atacar aquí para conseguir destruir este grupo aquí de resistencia y después y después y después y después a por los demás rafasados 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 quito por estos me da igual como lo hagáis sinceramente solté que me hicieron muertos esta mayoría de hecho puede dar media vuelta porque estoy sufriendo un montón me puede estar disparando de hecho desde aquí sí es lo que ha pasado vamos aquí es la única manera de no morir voy a arriesgarme y voy a ver todo el mundo aquí rápido por favor salid de ahí ya a este grupo vamos a levantarlo gente que sigue aquí luchando vamos a intentar ayudarla vamos a ver si acabamos con esta gente no es al revés nuestros generales atacando a ellos es un matiz bastante diferente sé que cuesta de verlo pero es diferente y a ver si capturamos su plaza y ganamos ah no se puede ganar aquí es pequeña que ganar me ha dado todo el mundo o haciendo lo que huya pues hagamos los que huya ¿no? si hay que hacerlo subir se los hace huir yo no tengo problema se los hace huir me voy a poner aquí voy a poner aquí también tengo a quien vivo por aquí si, de hecho queda bastante gente viva perdón ahora por fin se marcan a estas unidades, donde se marquen voy a enviar a estas buenas gentes hay que exterminarlos perseguirlos a todos matadlos, los quiero muertos si, firmes pero guiéndose voy a ver si pego un buen barrido por aquí y ahora si una buena pasada donde esta firme esta gente, en serio son buenas esta infantería no mira eh debería ir con cuidado vale bien mientras no me encuentro al general enemigo es lo más peligroso que hay aquí si no, el resto de gente es bastante débil creo que he desembarcado por allí lástima que ahora no lo pueda ver ahora me va a desembarcar esta gente pero voy a irme a ver si veo a alguien más aquí ¿están traspasando barcos o no? están traspasando barcos no me lo parece están traspasando barcos ahora vamos a volver eh esto lo he mejorado ahora puedo atacar esta unidad aunque estén aquí o sea que está muy bien es una cosa que creo que hacía bastante falta porque si quedaba una unidad de aquí por ejemplo no podía atacar ya cambio ahora sí como va la cosa aquí ya habéis llegado hasta aquí vale podéis parar de perseguir gente yo creo lo creo eh general amigo ha muerto ya espero que sí empezar batalla perfecto así que vamos a ver quedaran algunas tropas por ahí maureando vueltas pero en general están muertas todas ya bueno 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 a ver exterminio más o menos fácil vamos a ocupar el territorio me han sobrevivido un par de hombres bueno un par de unidades he tenido suerte uff que? la misma como es que ha pasado turno? ah no claro yo voy a pasar turno vale 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 por eso me he quedado como no me había acordado y ahora se ha movido vale vale está quedando yo un poco aquí en serio? maldita chusno me he obligado a moverme todo para arriba eehh con calderos yo creo que esta gente no puede pasar si me lo monto bien así que pero es una batalla fácil que debería ser creo que es fácil y tampoco vale la pena enseñaros así que no la voy a grabar y enseñaré los resultados así que ahora nos vemos y bueno aquí tenéis los resultados la verdad es que es una batalla bastante fácil teniendo en cuenta que han desembarcado fuera de la ciudad tenían que traspasar los muros no han llegado a ni incendiar las puertas pero porque han desembarcado todos incluso esto en vez de disparar bueno me escorpión claro que podían hacer que es que con estas dos unidades de jabalineros les he ido disparando con las torres de las puertas realmente no han entrado ni en combate estos hombres solamente los cabalineros y tampoco han matado mucha gente ha sido las puertas básicamente osea las torredas de las puertas así que no se porque la barra me daba tan malas posibilidades pero bueno cosas que pasan de de total war y opciones que te dan y cosas así es así mauret todo lo que queráis osea me da igual me complace mucho vuestra muerte y tal y ya está se me alcanza todo lo que queráis a morir osea tampoco me importa Lidia venga por favor a ver suplegación donde ¿Dónde? ¿Herido es? ¡No! Me han herido A alguien, no sé quién, pero me han herido a alguien Y no me gusta Invierno, perfecto, aún no me hacéis que el invierno Bueno, esto por ahí cerca de Roma, a lo mejor sí Bien, provincia bajo control ¿Puedo hacer un edicto o algo? No Vale ¿Puedes convertirlo? Voy a desmantelarlo, esto voy a desmantelarlo igual Y esto voy a desmantelarlo igual Bien, la pura, como tú la pura, ¿cómo está? Ya va agarrando, digamos, la carrera Espacial Entonces, este ejército de aquí Morirá en breves De hecho, si hago así Debería aniquilar Así que voy a luchar, pero no muera mi general No he muerto, perfecto, bien Voy a llevarlo de vuelta aquí Voy a llevarlo de vuelta aquí a Volublish Y aquí Voy a exterminar a esta gente Me ve así, muy bonito Muerto, perfecto Capturaremos igual Lo volveré a poner aquí para que no estén tan Enfadados Y vamos a ver Vale, provincia inestable Cifrentes culturales Impuestos hace bastante también Lo siento, pero me dais demasiado dinero No puedo estar aquí como tonterías Oh, perdón, la garganta me está matando Aquí, a ver, Capua Este agente, a ver Es que está aquí Claro Si van a Muxentum Pueden liarla bastante ¿Queda estar trabajando desde el público? No sé por qué ¿Codincia inestable? ¿Les puedo quitar los impuestos? Uy, también se me va a pagar una buena cantidad Lo siento, pero Soy demasiado Preciado para mí Animal sigue recuperándose Pero A un buen ritmo Y por eso voy a coger Voy a atacar Tarakina No hay nadie por el camino Así que Si me lo dan libre Voy a por ellos Tengo miedo de que si lucho Es así, lucho Si el símbolo Muera mis elefantes Así que voy a guardar Por si acaso Guardo rápido Siempre va bien No, es que no debería No debería pasar nada Mis elefantes Es una victoria fácil A ver Vale Muere mis elefantes O sea Ahora nos vemos Porque no, pues Esto no puede ser Y vale Estoy aquí de vuelta Es que a ver No pues ¿Cómo puede ser Que muera Una unidad de elefantes Contra esta gente? Que me lo explique Así que Vamos a estar Exterminados al campo de batalla Bueno La enseñaré La enseñaré Porque Puede ser divertido Así que bueno Vamos a Exterminar a esta gente Ya que Parece que quieren morir Bueno Esto me caería detrás Yo puedo entrar por aquí también Pero Aquí era o aquí detrás Este cariño Tiene poca experiencia He luchado poco con él Al menos me da sensación Es bastante Diferente a los demás Salto una unidad de piqueros Y pocas espadachines Para mi gusto Es que voy a poner La primera línea De plitas Y reservar el resto Detrás Ah, ahora tengo dos unidades de elefantes Susperda Go Pachines aquí O plitas aquí Elefantes aquí Hombre, hombre, hombre Que feliz Noticia Van a morir estos aquí O no No, no Os vayáis Yo os quería matar Cobardes Lo vayáis Pero bueno Espera hasta en mercenarios Espero que haga un buen trabajo Tengo que decir que ahora El Velocidad rápido Parece que va mejor No funciona menos Y el lag No va muy mal O sea que Estoy bastante contento Con Con ello Con estas Somos aquí Somos aquí Mirad Elefantes aquí ¿Qué voy a ir aquí? ¿Esto que son? Cervatillos Cervatillos Matadlos Corred Corred Cójalos Y al siguiente Tenemos Rorari Plebe Velites Unas unidades De Astartic Están aquí Que pueden morir Básicamente Rorari Y de hecho Podría cargar por delante Solamente por diversión Pero no lo haré De mal De momento no lo haré Ahora con estas unidades Vamos a empezar a pasarlo bien Velites Es obvio que no Bueno, pues dos unidades Puede estar más igualada la cosa Pero igualmente Vale, voy a morir bastante rápido O además No vale tener tiempo De disparar La primera ronda Digamos La ventaja De la Primera ronda Eso hace bastante daño Quieras o no Tengo sido Alguna baja Pero Mis unidades Tienen De armadura 55 Un valor de escudo De 20 Que no está mal Y bueno Como vemos El enemigo No tenía esa capacidad Voy a acercarme un más Voy a poner Tres unidades Doplitas aquí Cerro de detrás Estamos a media vuelta De vuelta Cambio de planes Cambio de planes Cambio de planes Todo el mundo aquí Corriendo Cambio de planes He dicho No me ha hecho ni caso Cambio de planes Creo Bastante poco me ha dicho Bastante Vale Fuego por favor Vais por detrás Sí, sí Poned esa información Vais a pillar por detrás De mala manera ¿Creéis que es lógico Poneros así? ¿Cómo os ponéis? No lo es Estos elefantes Que se me matan Si no me doy cuenta Una de nuestras unidades Ha perdido el control No se ha perdido el control Esta unidad Por suerte He perdido el control Hacia ellos Un poco más me despido Estoy muero Oh, qué feliz He hecho Que se han suicidado Aquí Esta unidad De Cayo Cayo Carbo Tres urras Por Cayo Carbo Hay gente que tira El transportador Llego hasta eliminado Este Scutiari Por suerte Solo hemos pedido Unos elefantes Cargad Hombre, cargad Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Voy a dejar Solo plenas Que sigan luchando Para que cojan la experiencia Voy a ir a espleven Aquí Voy a moverla Aquí Para otra carga Escucharía ¿A quién ha sufrido? ¿Dónde están vivos Esta gente? ¿En serio? Ah, porque son muy locos Los elefantes Por eso se han O se han sufrido bajas O los han disparado Por detrás Oh, los han ido Disparando por detrás Madre mía Qué matanza Montado Están atacando A nuestro general Vamos de aquí Una de nuestras unidades A estas unidades Le falta experiencia Quiero que la cojan Que sea A base a algunas bajas Ahí, bien, bien Ahí te he visto bien Vale, ya han huido Todo ese grupo Esto he cogido Un poco de experiencia Voy a mover mi batería Con espada Que todos estos hombres Que los voy a quitar Del grupo No me he cojado Mucha experiencia Cargando contra Flebe Pero bueno Son muertos igual Así que Uff Cómo se los llevan Por delante ¿Por qué os quedáis aquí? Con esta Esta cosa que hay aquí Os quedáis aquí como Oh, Dios, sí No Vale, vale Vale Ya está Tranquilos Paz Vosotros aquí Os lo he dicho Vosotros aquí Me habéis hecho vuestro trabajo Ahora dejemos que nuestros Nobles Hagan el Trabajo de destruir A esta gente Los luchadores nobles Tienen unos atributos Increíbles Así que Debería Aniquilar enemigos Bastante fácil ¿Vos vais a quedar aquí Viendo al enemigo O vais a matarlo? Ahí, bien Ahí, bien Si me gusta Vamos a exterminar Todo el mundo Este ahora Continuar Para conseguir experiencia Bien Bien ¿Los tenés aquí? Ahí, por ejemplo Bien Lástima Todas las muerdas Que he sufrido Por aquí Aquí Que no me he dado cuenta De esta habilidad Pero el resto Está bastante bien Buenas bajas De estos pelda Estas Que les falta Coger un poco De experiencia Y después Estos habilitos También han hecho Un buen trabajo Y bueno Vamos a finalizar la batalla Y vamos a acabar El episodio Mapa de campaña Bien El episodio Así que aquí Voy a reclutar A un dignatario Que se puede hacer El cero El cero El cero El cero El cero Pero bueno Podemos poner En el ejército Este O en el Daníbal También Aquí En esto Construido Templo Aquí Una mina Un muelle Y este De convertirlo Bueno Se voy a dejarlo así Vale Punica va subiendo 1% Ya estamos más cerca De la victoria Y No importa Al tercer ejército Aquí Y esperar Con tres ejércitos De Aníbal De Astruval Y Magón Atacar Córtega y Cerdeña O Génova Ha conquistado O sea Génova Génova Se ha conquistado Por los Ilerguetes Y tiene pinta Que Por aquí En el norte Los alevacos Van a conquistar Los alevacos También Quiero ir con Roma Y ahora Con Roma También ¿Por qué no Quiero ir Saliar conmigo? Van a conquistar También El norte O sea Que Roma Tiene bastantes Problemas Pero bastantes Son bastantes Ariad Conmigo Si no Tendré Que matar Lo sabéis ¿Verdad? El norte Me queda Controlar Y la Cip Campanía ¿Cómo es que Me pone que Lo controlo? Ah no El 6 Está aquí Vale No puede ser 38 Por lo que Estas buenas ciudades Del norte Tiene pinta Que va a caer Bastante rápido Y Roma Está a un paso No sé La conquista Romana Con Con Aníbal Se lo debe Históricamente Se lo debe Intentaremos Asaltar a Roma Que aparezca El escenario Roma Espero Los heraldos De ley Sí Gran nombre Para una legión Romana Y Roma Está bastante Contra las puertas Así que Gran avance En esta campaña Espero que os haya gustado Si os ha gustado El episodio Me gusta Suscribiros Si queréis ver Cómo continúa Esta campaña Y si tenéis Cualquier duda Pregunta Y sugerencia Hacia dónde Debería Atacar Qué debería Hacer Con el ejército Con los ejércitos Con los arebacos Con otras facciones Con otra sección De comentarios La verdad es que Es importante Vuestra opinión Y Nada Hasta la próxima